Acá estamos para empezar nuestra témpera, a colorear, a pintar. Bueno, esta parte de acá la vamos a hacer color ladrillo, que ahora vamos a lograr en la paleta el color ladrillo. En esta estamos usando la paleta de madera. Con nuestras témperas vamos a usar, como siempre, cada color un pincel. Y vamos a usar varios colores. Vamos a usar un amarillo. Después vamos a ir, en la puerta de la ventana no pensé con qué color voy a poner. Lo voy a pintar. Y vamos a hacer un rosado, que lo vamos a hacer con un rojo y un blanco. Después vamos a hacer ahora un naranja y un marrón para lograr hacer un color ladrillo. Un naranja y un azul para hacer un marrón. Bueno, vamos a empezar con el ladrillo. Vamos a hacer un color, vamos a agarrar un color rojo. Un color rojo. Es poquito lo que vamos a usar de ladrillo, así que... Quizás para las ventanas también nos sirva. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a usar el amarillo. Hacer un amarillo. Vamos a usar el amarillo. Más amarillo. Vamos a usar el amarillo. Quien de ladrillo. Después le vamos a poner la azul. Y vamos a hacer. Vamos a poner más rojo. Y le vamos a poner más amarillo. Para llegar a hacer el color que queremos. Que es este el ladrillo. El color ladrillo. Así que hicimos. Ponemos amarillo, rojo, azul. Y llegamos al color ladrillo que queremos. Podemos quererlo más claro. Le ponemos más amarillo. Ahora ya usamos un pincel. Muy bien. Y limpiamos los otros, ¿no? Tenemos un papelito. Donde vamos a probar primero el color, ¿no? Que nos gusta. Ese color que queremos lograr. Así que. Lo vamos a hacer. Ahora en la imagen que tenemos. Empezamos. Vamos a colorar nuestro techito. Voy a poner la cámara. De forma que podamos ver. El color de nuestro. Le damos una capita. Muy finita. Muy finita. Horizontal. La meta de chimenea. Después. Voy a bajar la punta del pincel. Para que quede bien. Tenemos el pincelito más finito de todos. Para trabajar esas partes. El pincelito más finito que tengamos, ¿no? Otra capa. Vertical. Cortamos. De forma. es una fachadita para que empieces a hacer trabajo técnico paso a paso y también aprendes técnicas y todo un poquito las letras con su proporción todo 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 es madera es madera muy bien ahora vamos a hacer la puerta y 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 Bueno. 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 Tengo que dar la sensación de madera, ¿no? Textura de madera. Y ahí, le dimos. Ahora me parece que toda esta parte de aquí también va con el color y si no. Saben que acá vamos a poner como tejas Vamos a hacer de color rojo Me parece que va a quedar mejor de rojo aquí Y después rojo O marrón Puede ser marrón o puede ser rojo Me parece que va a quedar mejor como tipo color Marrón Marrón un poquito más claro Un poquito más bellecito puede ser Si vamos a poner un poquito a ese mismo A este mismo color le vamos a poner un poquito más de amarillo A ver como queda Más amarillo Mucho más amarillo Y un poquito más de blanco Como queda este color Que entrevé lo que hicimos Está bien Un tipo de chocolate Y aquí no se encuentra Y aquí no se encuentra Entonces le vamos a poner eso Y aquí no se encuentra Qué tal Aquí no se encuentra Escurricano Y aquí no se encuentra Escurricano Y aquí no se encuentra Escurricano Gracias. Vamos a pegar una sensación de madera. Como te tejas de madera, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hacer esa parte de la chimenea. Que lo vamos a hacer con este mismo color y con un poquito más de marrón más oscuro. O si no, vamos a dejarlo para después. No, vamos a hacerlo con la chimenea. Estamos trabajando sobre una superficie de cartón. Bueno, vamos a seguir haciendo color. A ver qué color hacemos ahora. Rojo, ponemos rojo. Bastante. Rojo. Rojo. Un poco de amarillo. Y un poco de azul. Para hacer. Para hacer un color. ¿De qué color no sale, no? Vamos a seguir haciendo. Poniendo amarillo. Rojo. Y azul. Voy a conseguir un marrón. Verde ya. A ver cómo quedó. Quizás podamos ponerle un poquito también a esto. Acá. Un capita. Más o menos. Una capita. Así. Así nomás. Un capita. Sí. Un capita. Mucha. Un capita. Gracias. Acá estamos pintando la casita. Le damos esa sensación de madera, puede ser una capa vertical y una capa horizontal. Bueno, estamos dándole así la sensación de un punto más de amarillo. Y así nos quedó nuestra casita. Nos está quedando nuestra casita de témpera. Bueno, ahora vamos a buscar un pincel bien limpio para probar un color amarillo. Vamos a usar el color primario que es el amarillo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos entrevera los colores, ¿no? Porque es un amarillo que tenemos que hacer. La casita lleva bastante, así que vamos a preparar bastante en la paleta. En este caso estamos usando una paleta de madera y diferentes pinceles que tenemos en casa. Estos están viejísimos, pero son muy buenos. Vamos. Vamos a poner un poquito de blanco. Para llegar a un color amarillo. O sea que nos tiene que salir todo el color parejo. Todo el color que vamos a utilizar. Porque tiene que ser pareja para toda la casa, ¿no? Bien entreverado. Y seguimos pintando nuestra casita. Paso a paso. Paso. Haciendo. Pintando nuestra fachadita. Que decimos todas aquí. En mi canal. Gente de YouTube, ¿no? Para estas personas. Estos artistas. O no artistas. De todas las edades. Que se quieran prender a trabajar conmigo. en arte y aprender cosas nuevas y bueno acá estábamos trabajando sobre cartón un cartón, es el cartón de las hojas que nos quedó que lo aprovechamos para hacer este tipo de trabajo siempre como hicimos aquella tortuguita que lo vamos a volver a repetir otras cosas en honor a la tortuguita esta vez este cartón lo aprovechamos en esto en la tíntira y 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 seguimos pintando seguimos haciendo la paleta tenemos un poquito de marrón que nos quede para acá tenemos nuestra casa que está secando vamos a decir y vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando nuestra casita bueno aquí también podemos ponerle un poquito de blanco nos quedaría un poquito lindo ponerle un poquito de blanco acá así ya sabemos que la pintura no es pareja de las paredes ¿no? es imposible también lo podemos hacer acá una cosa así vamos a así Acá tenemos Ahora vamos a seguir con el color verde Vamos a seguir con el color verde Del arbolito O seguimos con el Haciendo el rosado ¿Vos sabés que pincel más limpio tenemos para hacer el rosado? Y el color verde Ahora vamos a seguir con el color rosado Con el color verde Bueno, cortamos Seguimos paso a paso Ahora empezamos con el color del arbolito ¡Gracias! ¡Gracias!